Ríndete, Juan Menchaca, ¿no?, como dice la canción. La audiencia de juicio oral en donde se determinará si el exgobernador de Nuevo León, Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, es o no responsable de abuso de autoridad por requisar la ecovía en 2016, quedó en pausa. La juez de control, Marta Silvia Leal García, que llevó a cabo este jueves 4 de agosto la audiencia intermedia, determinó parar el proceso penal hasta que se resuelva el amparo que promovió el exmandatario en contra de la vinculación al caso. Esto luego de que se presentaron pruebas por parte de la defensa del exmandatario, de la Fiscalía Anticorrupción y la parte ofendida que son los empresarios del consorcio tecnoecológico. Se informó que por parte de la Fiscalía Anticorrupción se presentaron 29 pruebas documentales y 12 testigos, entre ellos personal de seguridad y trabajadores de la ecovía. En la audiencia de admisión y exclusión de pruebas, la defensa del exmandatario también presentó una solicitud para que el caso fuera desechado por sobreseguimiento. Como material para deslindar responsabilidades, a Rodríguez Calderón se ofreció como prueba el testimonio de trabajadores de la ecovía. Trascendió que también incluyeron videos del gobernador, Samuel García, en donde habla del tema del cual ha responsabilizado al exmandatario, pero estos fueron rechazados por la juez. Se informó que el exmandatario se conectó a la audiencia vía internet desde su casa en el municipio de García, donde se mantiene en resguardo domiciliario desde el 2 de junio, cuando un juez le concedió este recurso por su estado de salud. En abril, Rodríguez Calderón fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso de autoridad al ordenar la requisa de la ecovía en 2016, al señalar que daba un servicio deficiente, lo cual causó daño económico a los concesionarios al confiscarle los bienes sin haberlos indemnizado. En este caso también están involucrados los exfuncionarios Manuel González Fernández, Roberto Rusildi y Jorge Longoria. Telediario, Sandra González.